como si te pusiste a limpiar todo después porque le queremos dar la bienvenida a alguien aquí lamentablemente no son míos son de de mi otra hermana amigos hoy estoy acá en mi gallinero y estoy con maigua saluda es mi hermana hoy vamos a hacer una limpieza profunda como pueden ver acá este es mi gallinero está todo sucio porque nos hemos descuidado muchísimo entonces dije por qué no darle una manito de gato quitar lo que no se nos sirve acá y puedes dejar solo lo que nos sirve así que pues quiero que me acompañen y empecemos vamos maigua vamos a empezar sacando la la leña que hay aquí cuidado 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 que va a caer eso encima pero y como no el señor patricio me vino a ayudar cálmate cálmate patricio no estoy sola con los patos los patos horrible miren apura maigua son amores apura amores van a hacer de va a caer yo seguimos acá limpiando porque esta bastante limpia Ya pensé que ibas a tapar esta parte para alguien, que es más importante y es más tierno. No, vamos a limpiar todito. ¿What the fuck? Ya sale, ya sale. Para la chambia. Oh, bueno. Tiene una piedra. Mi primera chambia. ¿Si te gusta tu primera chamba? ¿Si? Te ayudo, te ayudo, yo quiero, yo siempre sueño a tu saltar. ¡Chaupe! ¡Oh! ¿Qué dije? Sí, mira. Sí, ve. A ver cómo, cómo, cómo. Fiat, que ya me lastimas. Uno, dos, tres. Tres. Ahí estás. Eso. Tres. Cuidado. Ay, no he perdido mis fuerzas aún. Mira. No hay un diamante. Todo eso voy a dar. No hay un diamante. No hay un diamante. No hay un diamante. No hay un diamante. que se armen las pinches chingadasas. Yo voy a ayudar, Mayua. Reroper es ayudar. Me quiere pegar tu ñaña, María. Pero no. Pero aquí vamos a hacer para los borregos. Déjame romper, ¿ya? Díselo a Maywe que me quiere dar un puñetazo porque yo soy el que destruye, dice. Maywe, ¿te has ido a la playa? No. Y si te llevo a la playa, ¿no me pegas? Ay, perdón. Ay, si yo me convierto en tu favorito. Ay, si yo me convierto en tu favorito. Ya está la huevada. ¿Qué se siente que ella tiene hoyo y yo no? ¿Tiene hoyo la María? Tengo como cinco, sé que Maywe. ¿Qué ves a Maywe? Maywe, ¿qué sientes a chimuela? Uy, Maywe. ¿Qué sientes tener dientes de Drácula? Ya, le me humilló. Miren, la gente, ya acabamos de destruir. Maywe, ya destruí tu gallinero. Aquí, aquí dices que vas a poner, ¿qué vas a poner, María, aquí? Aquí tengo un nuevo integrante de mi familia y espero que esta vez no se coma el perro de pato. Vamos a escuchar un audio de la Maywe. Hola, Maywe. Es su puesto novio. Es una Maywe preciosa. Ay, ¿qué haces? Estás casada con otra, ya sabes que terminamos. Ya, ya, no te voy a chugar. Vamos, Maywe, limpio. Ahora sí, poner en el saco todo lo que hemos juntado. Mira, sí he estado full. Full tierra, entre tierra, monte, todo así, ¿sí o qué? Pero todo esto, los componentes, es abono. Y miren, así está quedando. Muy cool, por cierto. Ya hemos terminado. Y se dirán, María, ¿cómo así te pusiste a limpiar todo después? Porque le queremos dar la bienvenida a alguien aquí. Ya lo hayan visto, aquí están. Son mis amores. Tengo dos señores patos. Son una parejita. Quiero soltar. Aquí están. Miren. Sean felices. Ay, qué bonito. ¿Cuál es tu favorito? El otro. Ninguno, porque ya se van a ir, ¿verdad, Maywe? Eh, no. Pucha, hay que tener mucha paciencia para un pato. Se ve que, María. La experiencia. Quiero girar. Solo uno después. Y no hablo de patos animales. Y bueno, pues así es como vamos nosotros arreglando acá. Espero también pronto tener más animalitos. Y estos patos, lamentablemente, no son míos. Por eso le dije a la Maywe que no se encariñe mucho. Son de Mariané, de mi otra hermana. Pero yo voy a comprar para nosotros también ya. Sí. Para cuidarlos, para cuidar de los dos, sí. Entonces, pues, nos vemos en la próxima. Son más lindos que yo. Y bueno, pues, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en la próxima. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Bye, bye. Ay, son una familia. Ay.